A quienes participan con nuestro numeral Alerta Hacinamiento y le suman el numeral Quiero Tapabocas, es si están en Bogotá, si están en Bogotá, tienen la posibilidad de llevarse uno de estos espectaculares tapabocas diseñados por los artistas colombianos que están muy conectados además con la Feria Arbo. Los tapabocas llegan a nosotros gracias a Arbo, que está en temporada. Paola, coge fuerza, la prima navideña adelantada. Sí, Juan Pablo, pues esta propuesta que ha surgido ya desde hace varios días ha sido acogida por varias empresas en el país, especialmente las empresas en la ciudad de Barranquilla, en todo el departamento del Atlántico, ya la Cámara de Comercio de esa región y el Comité Intergremial se sumaron a esta iniciativa y pues esto hace o la campaña está creciendo y pues está generando que en otras ciudades y en otras regiones del país las empresas decidan hacerlo. Pero, ¿en qué consiste o cómo sería el adelantar esta prima, Juan Pablo? Porque yo sé que los trabajadores están muy pendientes de esta decisión. Eso se lo queremos preguntar a esta hora a Charles Chapman. Él fue precisamente el que lideró esta iniciativa. Es laborista y miembro de la Misión de Empleo en Colombia. Señor Chapman, abogado Chapman, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿en qué consiste el adelantar la prima? ¿Para cuándo sería y cómo? Sí, bueno, lo que consiste es que todos los colombianos que trabajan formalmente tienen un derecho de prima a final de año, pero ese derecho se causa mes a mes, 2.5 días por mes en el sector privado. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que las empresas que puedan anticipen parcialmente esa prima. Pueden ser 7.5 días, que es lo causado a septiembre, o 10 días, que es lo causado a octubre. De tal manera que mejoremos los ingresos de los hogares de los colombianos, que están muy, muy deteriorados. Y adicionalmente, esto se convierte en una medida de salud pública, de bioseguridad. Porque si yo le adelanto el ingreso al colombiano, él va a comenzar a consumir desde ahora y no va a dejar sus compras solo para diciembre. Ya las aglomeraciones de diciembre no las podemos tener. Hay que entender que hay que cambiar los hábitos. Y cambiar los hábitos no es solo el tapabocas, sino también cambiar los consumos. Lo de diciembre hay que traerlo desde octubre, noviembre y diciembre. Ya el sector empresarial se ha sumado importantemente y esperamos que prontamente también lo haga el sector público, porque el gobierno nacional también paga primas y también puede. Y el sector público es el mayor empleador de Colombia. Esperamos rápidamente el pronunciamiento del gobierno y que nos apoye y se sume a esta medida y a esta campaña nacional. Inicialmente, abogado Chapman, la propuesta era pagar una parte de la prima en octubre. Bueno, ya se acabó octubre, esta semana es el último día de ese mes. Entonces, ¿para cuándo sería el primer pago? Y usted dice que es un pago parcial. ¿De cuánto sería este pago? Sí, lo que queremos en la campaña es que sea un gran diciembre. O sea, no solamente en diciembre, y comenzó en octubre. Ya hoy han recibido la prima más de 10.000 trabajadores en Colombia que se han visto beneficiados con esto. Y otros la recibirán en noviembre, porque se siguen sumando. Y la idea es que no quedemos en octubre. En noviembre también pueden pagar parcialmente parte de esa prima y que el saldo le queda a los trabajadores en diciembre. Es la idea. Bueno, ahora queremos conocer entonces la opinión, Juan Pablo, desde el sector de los trabajadores. Los sindicatos que seguramente pueden recibir esta medida de manera positiva. Saludemos a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Don Diógenes, nuevamente bienvenida. Sigue la W. Uy, bueno, ¿cuál es la reacción de ustedes frente a esta medida de adelantar la prima de diciembre? Muy buenas tardes para todos. Un abrazo muy grande. Bueno, una de las tragedias que tiene este país es que andamos de improvisaciones en improvisaciones y de tumbo en tumbo, con una crisis sanitaria y una crisis económica supremamente grande. Entonces, bueno, si hay empresarios que lo desean hacer, nosotros indiscutiblemente no vamos a decir que no, pero este tema de meterle dinero a los colombianos al bolsillo para empujar la reactivación económica tiene que ser el objeto de un debate general y muy grande de cómo lograr resolver, pero estructuralmente, todo este problema. A mitad de año, recuerden que hubo un debate, entonces era que se demorara el pago de la prima. Yo creo que muy respetables estas ocurrencias, pero lo que en este momento debemos estar pensando es en elevar los subsidios del gobierno a las necesidades de la población. Estamos planteando el tema de la renta básica, mayor responsabilidad, mayor compromiso del gobierno con la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas para que la gente tenga dinero. Pero hay un hecho que también es muy real, la prima de los trabajadores, casi un buen porcentaje de ellos la tiene ya comprometida en otras cosas, que se la entreguen antes o se la entregue después, yo no sé qué tanto efecto pueda tener, pero además tengamos en cuenta un ejercicio de los colombianos, de lo cual yo por lo menos soy muy respetuoso, y hay unas tradiciones, pues no es lo mismo comprar el regalo de Navidad en Noviembre que comprarlo en Diciembre, porque eso tiene su forma, diría yo, dentro de las tradiciones. Respeto que haya algún sector que desee hacerlo, nosotros no vamos a decir nada en contra de eso, pero yo llamo a que salir de esta crisis económica, reactivar el consumo, que indiscutiblemente se necesita más dinero en el bolsillo de los colombianos, debiéramos de discutirlo, y en eso el gobierno está muy quedado, hace tiempo no cita la Comisión Nacional de Concertación, y yo creo que esto debe ser un debate para resolverlo allí. La misión de empleo, hoy la misión de empleo, no sé por qué la mencionaron, ese es un escenario ya absolutamente ilegítimo, porque los trabajadores no estamos en la misión de empleo y eso no tiene legitimidad para nada, pero el resto es un asunto, es un asunto que estamos llamados a discutirlo, pero ojalá sea gobierno, empresariado y trabajadores. Sí, sobre eso que usted menciona, doctor Diógenes, yo quiero preguntarle, o para que nos pueda responder el abogado Chapman, son dos puntos importantes, lo primero, ¿qué les hace pensar que se va a reactivar así el comercio si de pronto la gente con la prima va a tener que asumir el pago de deudas y de muchas cosas a las que se comprometió durante esta pandemia, precisamente por la crisis económica? Y lo segundo, si la idea es evitar aglomeraciones en diciembre, pues igual si la pagan a hora adelantada van a existir esas mismas aglomeraciones, pero solamente que es un mes antes. Sí, sino varias cosas. Mira, un saludo especial a Diógenes con mucho aprecio. Primero, la población civil tiene que hacer cosas, no puede esperar debates y acciones. Imagínate que esperáramos un debate para ponernos un tapabocas. No, 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 hay que hacer acciones y si la sociedad civil quiere hacer acciones y puede hacerlas, hay que aplaudirlas y apoyarlas. Aparte de eso, le digo a Diógenes que las estadísticas del DANE nos indican que la cuarta parte de la población colombiana dejó de comer de tres a dos veces. Yo no le puedo decir a esa población que espera hasta diciembre. Yo no puedo decirle a esa población que espera el debate. Yo tengo que llevarle ingreso porque es que el ingreso no solamente es el arbolito de Navidad, Diógenes, el consumo también es la alimentación que están dejando de comer y esos sectores de bajos ingresos hay que llevarles el dinero. Entonces, por eso yo aplaudo esta medida. En relación al tema de las aglomeraciones, pues claro que va a ir gente, pero va a ir más medidamente. Es como los restaurantes hoy funcionan. Antes podían funcionar por decir algo, 100 mesas, hoy les dan un 50% de espacio y eso es lo que se trata, tratar de que salga la gente, pero salga en orden, escalonadamente. Entonces, en ese sentido, sí se puede mejorar. De hecho, por ejemplo, en los datos de Bogotá, el 15% del comercio se sube en diciembre. La idea es que quitarle algo a ese pico de diciembre y escalorarlo en noviembre. Es decir, que sí lo podemos hacer. Esto es sentido común. Es lo que estamos haciendo en los restaurantes. Es lo que estamos haciendo en el Transmilenio. Coge y organiza a la gente en tiempo y espacio. Es lo que hacemos en el ingreso y salida de las jornadas laborales. No se puede salir a todo el mundo a las 6 de la mañana porque generamos un pico. Vamos a hacer unos a las 6, otros a las 8, otros a las 9. sentido común y no esperemos ningún debate. Hay que hacer las cosas que se pueden hacer ya, hacerlas ya. La gente está pasando hambre y más adelante, yo estoy de acuerdo con Diógenes, hagamos un debate profundo frente al régimen laboral. Y no solamente lo que dicen. Por ejemplo, hoy Colombia, la ley laboral solamente es para una minoría de 8 millones de habitantes. Hay una población informal. ¿Por qué no los incluimos en las leyes laborales? Ese es el debate. El código sustantivo del trabajo ya se volvió un código para una élite de menos del 10% de la población colombiana. Claro que hay que hacer ese debate, pero también hay que usar tapabocas en este momento y también hay que llevarle ingreso a los hogares para efectos de que mejoren hasta la posibilidad de la seguridad alimentaria. Sí, y bueno, finalmente a Diógenes el gobierno también se ha comprometido en que va a pagar un subsidio para el pago de esta prima o va a entregar un pago de un subsidio para el pago de esta prima a las empresas que resultaron afectadas por el tema de la crisis de la pandemia del COVID-19. ¿Ustedes, esta medida sí les parece suficiente? Mire, nosotros desde el comienzo hemos expresado opiniones sobre esas medidas. Primero diría que la gente que dejó de comer tres veces al día y está en dos o en uno, normalmente esos no tienen salario y no tienen prima. Para ellos y recogiendo la preocupación de nuestro ilustrísimo abogado, para ellos es que estamos pidiendo una renta básica precisamente para que esa población que no tiene ingresos tenga unos ingresos para que tenga un impacto en el consumo y para que pueda comer, para que deje de aguantar hambre. Como segunda medida, nosotros para el salvamento de las micro, pequeñas, y medianas empresas desde marzo, le dijimos al gobierno que asumiera la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso hubiera evitado dos cosas. Uno, que esas empresas hubieran colapsado porque su flujo de caja no tenía gran resistencia, pero además así no hubieran tenido que despedir a los trabajadores. Entonces, yo me pongo de acuerdo con el abogado de que necesitamos que la gente tenga mucho dinero o dinero por lo menos para las necesidades básicas, para su diciembre, para sus navidades, lo tenga, pero en eso también el gobierno tiene que meterse la mano al bolsillo porque, repito, son medidas generales, ha faltado diálogo, tenemos que hacerlo y bueno, ahí está el debate planteado. Ahí está el debate planteado y entonces esperamos si más empresas y si el sector público, Juan Pablo, se van a unir a esta medida de adelantar la prima. Gracias a nuestros invitados.